Seguramente ubicas Taxco por su fama a nivel mundial como productor de plata y recordarás que en años en el pasado la mina era bastante importante, hasta 2007 cuando los obreros de la industrial minera entran en una huelga laboral y se detienen las actividades mineras en Taxco. ¿Qué fue de sus trabajadores, de sus instalaciones y qué fue de las viviendas acondicionadas para ciertos directivos que venían de fuera? Hoy exploramos estos fraccionamientos que quedaron en el olvido y el abandono desde hace más de 15 años. Siempre quise empezar un video de esta manera a la distancia y que el audio se escuchara así de clarito y de cerquita y eso es porque hoy estamos estrenando unos nuevos micrófonos que son con los que estaré grabando los videos de aquí en adelante para que el audio se escuche así, con esta calidad. Porque en muchos videos me han comentado que el audio había sido algo lamentable entonces hemos implementado esto. Y estamos siguiendo un poquito esta serie de rehacer videos que habíamos hecho en el pasado hace algunos años en las afueras de Taxco. Hoy hemos venido a hacer una pequeña exploración urbana a unos condominios de casas que quedaron abandonados hace unos 20 años que pertenecían a la industrial minera y aquí es donde vivían los ingenieros y las personas que trabajaban en la mina que también está abandonada. Y pues nada, quiero enseñarles este lugar. Vamos a probar los micrófonos y los invito a que comenten algo en el video. Lo que sí les ocurre, en serio, de verdad, lo que sea. Entonces pues vamos a explorar un poquito este lugar. Y de entrada voy a enseñarles esta primera casa que es la que está a las espaldas de la camioneta donde estaba subido ahorita. En este lugar me da la impresión que dejan ganado o que aquí lo resguardan porque está lleno de excremento. Miren todo el piso de este lugar. Pero estas son las casas en donde hace algunos años los ingenieros de la mina y personal vivían. Esto de aquí es lo que en su momento fue el baño. Algunas habitaciones. Ya no tienen muebles en lo absoluto. Está en el completo abandono. Por ahí andan Luis y Yuli. Vamos a ver la siguiente. Entramos a la que está de este lado. Ahora vamos a esta de aquí. Son casas que en definitiva se ve que no eran tan amplias. Y esta tiene exactamente el mismo diseño que el anterior. Algunas habitaciones por aquí. Totalmente vacías, destruidas, vandalizadas. El bañito. Y pues no hay mucho más la verdad. Para los que son de Taxco y más o menos quieran ubicar o dimensionar en donde estamos lo que se ve por allá enfrente es Taxco. Y todo lo que tenemos por acá abajo es el espacio de la extinta, abandonada, industrial, minera. Más o menos para el año 2006 o 2007 los obreros de la industrial minera en Taxco entraron en una huelga para exigir mejores condiciones laborales que se les pagara mejor que tuvieran mejores condiciones de seguridad a la hora de estar trabajando. Y pues es una huelga que para el día de hoy pleno 2024 nunca se ha resuelto y dudo mucho que lo haga realmente. Pero la situación es que la mina no está en el abandono total sino que hay gente que la está resguardando misma del sindicato de mineros que los respalda a nivel nacional. Y ellos siguen a la espera de que esta huelga se resuelva y en algún momento la mina de Taxco vuelva a operar como en el pasado lo hacía. Y pues justamente de ahí viene que les comento que estas casas son justamente donde vivían los ingenieros y personal de la industrial minera aquí en Taxco. Y tal cual parece un campo de batalla del COT. Aquí está una camioneta completamente desmantelada, volteada. No tengo idea cómo esto en algún momento termina así. ¿Quién es la persona que viene y dice vamos a voltear la camioneta que quede de lado? Vamos a continuar de este lado. Subir un poco hacia las casas que estas sí son diferentes a las dos que ya recorrimos y están en la parte superior. Está bien curioso cómo esto de aquí es el andador en el que las personas entraban a su casa y los árboles empezaron a crecer justo en el medio y pasando por completo los azulejos del piso. Tiene unas escaleras para poder subir a su azotea como ya su marca es por aquí. Y pues hay que pensar que aquí vivieron familias hace unos 15 años. Está en el abandono total. Aquí se ve cómo allá está el otro edificio por allá está el otro por allá está el otro es hora de subir el dron y dar unas vistas aéreas de cómo era este lugar para que puedan dimensionar bien. Y miren lo que les decía por allá en el fondo la bonita ciudad de Taz muy al fondo si estamos algo retirados del centro por aquí abajo la industrial minera. Luego me han llegado a preguntar cuál es el dron que uso es este el DJI Mini 2 hoy en día ya salió el 4 el 3 y el 4 pero creo que estoy haciendo un dron que da muy buena batalla. El único punto que me gustaría tener del 3 es que se gira la cámara y puedes grabar en vertical para redes pero de ahí en fuera es un dron que no le pide nada a los que han salido recientemente. Este es el que siempre traigo en la mochila aparte que es como bien portable bien chiquito. Takeoff Home Point updated que es un dron que no le pide no le pide. Gracias por ver el video. 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 ¿Quién se lo iba a imaginar, no? Estas eran casas donde vivían trabajadores de la mina y hoy en día cuatro personas curiosas andan por aquí explorando lo que queda de este lugar. Vamos a subir a la azotea. Esta es una casa que tiene tres plantas. Allá abajo ya lo recorrimos, no hay absolutamente nada, ni un mueble. Dense cuenta como incluso ni siquiera existen ya las puertas. Hay gente que luego viene a todos estos lugares a robarse cosas inimaginables, de verdad. Cosas incluso como el cable de la instalación eléctrica se lo roban. Cosas como los barandales, ya no tiene herrería de allá afuera. Cosas como las puertas, lavabos y demás. Vamos a la planta de arriba a subir hacia la azotea. Esperemos que no nos llueva. Se está nublando mucho y está haciendo airecito. Ahora sí, vamos a poner a prueba mi micrófono. En el pasado no me hubieran escuchado nada con este aire. Posiblemente no hubiera podido utilizar el video que estoy grabando. Pero ahora díganme, comentenme qué tal se me escucha la voz incluso con el aire que está corriendo. Espero que de verdad se escuche porque esos micrófonos no estuvieron baratos. Miren el atardecer que nos está tocando. A ver, por ahí atrás el cielo súper rojo. Y pues ahora vamos a entrar a esta casa de aquí. La auténtica Monster House Santasco. Miren, este coche lo levantaron. Desde la última vez, hace unos años que vinimos, no estaba así en definitiva. Y yo me imagino que lo levantaron para robarse piezas de por acá abajo. Pero es ingeniería en su máximo esplendor. Está sostenido solo por el marco de una ventana. Y ahora toca entrar a la casa del terror. Vamos para allá. Y este de aquí es la vista que tenemos del coche. Vamos a entrar ahora sí a la casa de este lado. Ustedes aquí en cámara están viendo un poquito clarito el cielo y más iluminado el rollo. Pero es efecto de cámara, como dije en uno de los videos pasados. Nosotros ya no lo vemos así. Vamos para allá. Otro sillón que nos encontramos por acá. La casa en general vacía. Un ente por ahí en la esquina. Un horno para hacer pan, mira. Me clavé tres mil espinas. Me dolió. Un horno para hacer pan por aquí. De este lado una cocina. Algunos muebles que ya se ven antiguos. Vamos a subir al segundo nivel. Y la casa tiene exactamente el mismo diseño que la anterior. Un arbolito naciendo de la pared. Y no hay mucho más. Es exactamente el mismo modelo. Aquí llegamos a la habitación de alguien. Miren, de este lado hay otra casa. Pero como es exactamente lo mismo, ya no vamos a entrar. Y vamos a continuar sobre el camino. Miren, esta parte a donde vamos a subir es un parquecito. Así como de juegos de niños infantiles. Ya es completamente de noche, pero siempre tenemos luz. Lo bueno. Pues, como ya se nos hizo de noche completamente. Tengo que sacar el frontal de la cabeza. Para seguir explorando estos lugares. Es menos luz la que avienta. Pero pues es más cómodo en definitiva. Tener la lámpara en la cabeza. A estar sosteniendo esta hora de aquí. Obviamente no esperan algo que todavía se vea muy tangible. Este lugar tiene mucho tiempo abandonado. Y por lo que veo, ya no se ven los juegos. Pero hace unos años que vinimos, sí había. Review de las lámparas que traemos cada quien. Un frontal. Ese sí está bien fuerte, la neta. Yoli trae un panel LED. Ese sí alumbra un buen. Y Ana trae la barra LED. Que no me la apuntes a la cámara. Para allá. Esa es la que más alumbra. La mía es la que menos, la verdad. Esto lo vimos en el dron hace rato. Esta estructura. Y nada. Vamos al último de los edificios que quiero enseñarles hoy. Queda hacia allá abajo. Vamos por aquí. Estamos pasando por fuera de otras casas. Y ya no nos vamos a detener a ver cada una de ellas. Porque quiero ir a un último edificio. Que es el que quiero enseñarles. Como les digo, estos lugares ya habíamos venido en el pasado. No es la primera vez que venimos. Entonces, ya los conozco. Y sí, justamente es aquí. Por aquí tenemos un camión abandonado. Y el edificio que quiero entrar es el que está por acá. Ya está completamente vandalizado y robado. No tiene llantas, no tiene nada. Grupo México. Que es exactamente el grupo al que pertenece la industrial minera. Por dentro, así es como luce. Sin asientos. Ya completamente destruido y robado. Este que tengo por aquí atrás. Es el último edificio al que vamos a entrar. Es, yo creo, el más tenebroso de todos. Y más misterioso. Porque las paredes las tiene como quemadas. No sé, a lo extraño. Y pues nada, vamos a entrar aquí. Y ya nos vamos a ir. Porque como dije, toda la zona de la mina sí está vigilada. Sí está resguardada. Y nosotros andamos por acá con lámparas. Y puede que llamemos mucho la atención a lo lejos. Entonces, pues nada. Vamos a entrar a este lugar. Y nos vamos. Este de aquí es el último edificio al que vamos a entrar. Y es, a mi parecer, el más tenebroso de todos. Y justamente mencionaba que este lugar era el más tétrico y tenebroso de todos. Justamente por esto, vean. El techo, las paredes son negras. Como si se hubiera quemado. Pero luego no, no, no me la creo tanto. Porque vean aquí. Como la pared se ve que está escurrido. Como si hubiera sido pintura. Como si alguien hubiera venido a pintar esto. Y hubiera querido que así se viese, ¿no? Como el lugar escurrido. Y tenemos este pasillo. Este pasillo súper tenebroso. Con murciélagos ahí en el fondo. Vean esto. Este es el edificio que les quería enseñar. No sé. Coméntenme, pónganme en los comentarios. ¿Qué piensan que puedo haber pasado aquí? ¿Por qué el techo es negro? ¿Por qué las paredes están escurridas de esta manera? Miren, este es el lugar del que nosotros venimos. Todos los cuartos llenos de basura. Igual todas las paredes negras. Por aquí un armario, un closet. Y vamos a avanzar hacia el final del pasillo. Que es donde se ve la puerta de madera. Y vamos a entrar, ahora sí, a la última habitación. Y nada, el techo negro. Las paredes negras. De verdad, me causa mucha intriga. Porque este lugar es así. Coméntenme, pónganme en los comentarios qué creen que pudo haber pasado aquí. Estamos tomando una foto y estamos echando luz del pasillo. Se ve como si estuviera iluminada, literal, del pasillo. Está muy rara la foto. Está buena. Váyanla a ver a nuestros instas. Por ahí se los dejo en la descripción. Por aquí andamos ambientando la foto. ¿Quién anda? Al upside down. Un regalo de cumpleaños, ¿verdad? ¿Qué hace aquí? No lo entiendo. Y bueno, por aquí termina este video. Que hemos venido a hacer una pequeña exploración. A este lugar que como dije no es nuevo. Ya habíamos venido hace unos años. Pero quería concluir justo por acá. Ya se nos hizo bastante noche. Toca regresar. Y pues nada, por aquí queda este video. Los invito a ver los pasados. Los invito a que sigan pendientes de los videos que estoy por subir. Y nada, comentenme qué tal les pareció el nuevo micro. Si hubo un cambio significativo en la calidad del audio. Comentenle ahí lo que sea que se les ocurra. Nada, nos seguimos viendo en estos nuevos videos que seguiré subiendo.